Jueces 6.11 y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba Erofra la cual era de Joás a Bieseritas y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente Este hombre estaba escondido tratando de salvar un poco de grano para luego esconderlo y darle de comer a su familia Y se le acerca un ángel y le dice que tenía una misión con él Le llama esforzado y valiente y no era ninguna de esas tres cosas no era ni visionario no era ni esforzado ni era valiente Estaba superviviendo solamente que Dios cuando se acerca a ti y quiere hacer una obra extraordinaria Te habla en sentido presente y futuro le estaba hablando a Gedeón de lo que él iba a sufrir a partir de ese momento En lo que se iba a convertir en otras palabras le estaba diciendo estoy al frente de un visionario de un valiente de un esforzado Eso Dios le estaba diciendo eso es lo estaba preparando para dejarlo sin argumentos a la hora de responder al desafío Lo mismo hace Dios contigo en estos tiempos Tú no te ves como gran cosa pero cuando vienes y lo buscas a Dios vienes al servicio Escuchas una palabra y dices esta palabra tiene que ver conmigo Quiere decir que Dios no ha hecho su mejor obra contigo no Cuando va a empezar Cuando tú le digas aquí estoy Úsame quiero ser un portador de tu presencia de tus milagros de tu poder De tus hazañas, de todas tus estrategias, de todo lo que tú quieras hacer Aquí estoy Es ahí cuando te das cuenta que se trata de Dios usando tu boca Usando tus manos, usando tus piernas, usando el talento que te dio Usando la inteligencia, usando su espíritu de amor, poder y dominio propio Para hacer lo que él te mande Jueces 6.29 Y se dijeron unos a otros quien ha hecho esto Y buscando e inquiriendo les dijeron que Deón hijo de Joás lo ha hecho Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás Saca tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal Y ha cortado la imagen de acera que está junto a él Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Vas a defenderlo ese Dios? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana Si es un Dios contienda por sí mismo con el que derribó el altar Bueno si es Dios entonces que lo mate pues a mí Pero si no es Dios no es nada le digo Que sabio ya se lo tenía ganado al padre, a los hermanos, a los siervos, a todo mundo Es que cuando la gente ve que ha sufrido una transformación Y ve que no eres medias tintas, tibio Y estás ahí y que no te atreves a decir No, 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 no la Biblia dice que Dios aborrece la idolatría Y punto yo en mi ignorancia adoraba ídolos No adoro más ¿A qué se refiere todo esto? A que usted sea de una sola línea Sea de una sola línea Ya se convirtió, ya soy del Señor Ya yo le pertenezco a Dios Yo estoy dentro de sus planes No voy a entorpecer nada que Dios quiera hacer conmigo Afectó su círculo de influencia La gente tenía credibilidad Dijeron míralo es Gedeón Pero mire lo que se ha convertido La gente lo empezó a seguir de todas partes venían Eso se llama credibilidad Escucha las características, cualidades del liderazgo de este hombre Perspectiva, wow La visión hizo que la gente lo respete Cuando tú eres un hombre, un cristiano Que tiene visión, sueño, estrategia Pelea por lo que quiere Eso contagia a la gente Y la gente te termina respetando Porque te escucha hablando con seguridad Y aunque no ve nada mientras te habla Lo estás haciendo alucinar Esa es la idea Que seamos una tropa de individuos que alucinan por Dios Por su visión llenos de fe Mientras los otros no ven nada Nosotros todos lo vemos Y cuando te estás queriendo desanimar Está entrando el rebelde cingo Decir Mami quiero cambiar Y tú dices Y cuando ya estabas perdiendo la fe Se abre la puerta Y tú dices Gloria a Dios No son palabras Son hechos Oh, poderoso Y cuando tú creías que ya no había más fuerza Dios dice Recibe algo de esto Y te sientes con la fuerza de un búfalo Oh, poderoso Oh, poderoso Escuchen ¿Quién se convirtió Gedeón? En un líder Lleno de amor por la gente A veces no nos damos cuenta Y estamos influenciando para mal en nuestra casa Con nuestras mujeres Con nuestros padres Nos ven levantarnos Y el mismo de siempre Vía en el cristiano Pero cuando nos ven de rodilla Nos ven con otra actitud Nos ven infundiendo aliento Nos ven dando palabras Nos ven contándole lo que Dios está haciendo en ello Nos ven y diciéndole Vamos, miren esta promesa Y nos ven contagiándolo Y ven que ese comportamiento es continuo Empiezan a respetarnos Dicen Wow No cambia Es el mismo No es una fiebre No es algo pasajero Miren No es algo pasajero Gracias.